Con el llamador de arena, aporré lo invisible y no salió a abrirme nadie, porque ese alguien no existe. Me empezó a huir fuerte el lobo, porque él sí que sabe abrirme, qué bien sabe abrirme el pecho, qué bien sabe desvestirme de este corazón de mierda que de nada vale triste. No vale más triste. Aún me queda camino sin nadie que me vigile, aún me queda nostalgia, pero esta también te escribe como si fuese un delito que he pasado un tiempo. Rescinde, que ya no me llame nadie, he desconectado el timbre, he cerrado la cancela y esa boca que sonrío, y me he escondido en el rincón donde no me recriminen, porque soy como sabe, un poquín coño el último. Volveré a escribir esquivo por detrás de los que miden, porque los que miden no entienden infinitos, si define. Volveré a escribir, cobardes, sin nadie que se me arrime, porque a veces no son ojo, son los caños de los rígidos. Volveré a escribir del viento, de no comieron perdidos, de la soledad innata, del que dice y se les dice. Volveré a escribir en hielo, las canciones que más dicen, para no cantarlas nunca, que se derritan y las olvide.